Telemax presenta Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte el invito a que pase la cocina de fusión, es miércoles mitad de semana y vamos a cocinar unas frituras o croquetas, son frituras de calabaza, si usted las deja delgaditas se van a hacer frituras, si las deja gorditas se van a hacer como croquetas, es un platillo o volacto vegetariano que va a tener muchísimo sabor y es especial para cumplir ese antojo de mediodía, media tarde con un aderezo de yogur y aguacate, que va a quedar delicioso, antes de presentarles los ingredientes quiero invitarlos a que interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel, B de Vázquez, C de Encinas, Juan Ángel, ven Twitter, Fusión Juan Ángel en Facebook, www.facebook.com, diagonal Fusión Juan Ángel y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax, hay un número de WhatsApp, 6623-495939, le comparto los ganadores de los boletos del Festival del Chef, de los boletos son, Eva Martínez, María Lourdes Quiroz, Lourdes así decía, Eva Martínez, María Lourdes Quiroz, Richard Acuña, Viridiana Moreno, Graciela Tapia Tavares, Richard Acuña otra vez, Richard se llevó dos boletos porque con el sistema que hacemos en la rifa es un sistema que se llama Fanpage Karma y el sistema decide quiénes son los ganadores, ¿no? Leticia Espinosa, esos son los siete ganadores, pasen a Telemax por favor, hoy antes de las tres de la tarde, antes de las tres de la tarde porque el festival empieza a las cuatro y si no vamos a reasignar esos boletos. Mire, voy a presentar los ingredientes, tenemos de este lado, calabacitas, usted cómo prepara las calabacitas, yo recuerdo que las mejores calabacitas con queso son las de mi tía Martina, no sé por qué, tenían un sabor así como acidito, creo que por el jitomate que le ponía. El otro Rodríguez dice, yo las guiso con mantequilla, unos ajos doraditos, tomate, chile verde, tatemado y crudo, elotitos, queso y un poco de leche y también rellenas de queso, elotito y champiñón, híjole. Reina Lucía Hola Colachito me puso, ¿qué es Colachito? Sí, hola Colachito, con verdura y queso fresco, se las pongo con carne deshebrada en pan de calabaza. Natalia Samaniego, con carne de puerco y chile, tomate y cebolla, con un toque de puré de tomate y arroz blanco. Marielena Cruz, con queso y chile verde tatemado. Miriam Dojaques, rellenas de tocino y queso al horno. Juan Manuel Lliga, con queso Monterrey o rellenas de atún. Ahí hay muchas opciones. Calabacitas, cilantro, jugo de limón. Vamos a necesitar también aguacates, están en su punto. De este lado hay harina, dos blanquillos, la parte proteica, ajo, vamos a ocupar también parmesano, tomate cherry para decorar y yogur griego. Gracias por el mensaje a Ruth Aydam Flores. Ruth, no había visto tu mensaje y yo sé que hace rato lo mandaste, lo mandaste a mi Facebook. Envíalo a Fusión Juan Ángel porque luego se van a otro buzón y de repente uno no los ve. Entonces, gracias, te mando un abrazo. Cuando quieras estás invitada al estudio. Saludos, Ruth Aydam. Vamos con Victoria Salazar. Yo regreso con ustedes en unos segundos. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar. Hoy le diremos por qué es tan importante desayunar. En pocas palabras, el desayuno es una comida indispensable para recargar las baterías del organismo después del trabajo nocturno. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de sentirnos cansados durante la mañana y de caer ante lo primero que tengamos enfrente. Debe representar una cuarta parte de la ración del día. Debe aportar todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Por eso no debe de ser cualquier cosa. Evite los azúcares rápidos como mermelada, miel, azúcar blanca, cereales industrializados. Desconfíe de las grasas ocultas en panecillos y galletas. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Vamos a iniciar con la preparación de este platillo. Voy a rallar las calabazas. Las calabazas tienen muchísima agua. El porcentaje más grande que tienen de líquido es agua. Vamos a necesitar el rallador. Vamos a rallar con todo y semillas. Yo recuerdo que en mi casa, en San Pedro de la Cueva, había un rallador redondo que tenía mango. Era una cuchilla, era como un procesador de alimentos frijolero. Es decir, que usted tiene que comer muchos frijoles para que funcione. Le daba vuelta la cuchilla y rallaba. Todavía existe. Vamos a poner calabaza. Unas dos o tres calabazas, dependiendo del tamaño. Estas están en buen tamaño. Al tazón. Como las calabazas tienen mucha agua, les voy a agregar un poco de harina. Y además de la harina, le voy a poner también huevo. Entonces, agregamos unos blanquillos. Ahí está. Si usted quiere, use nada más la parte de la clara, de los blanquillos. Y listo. Voy a poner parmesano. Voy a agregar unos dientes de ajo finamente picados. Este diente está grande. Está en su punto. Vamos a picar finamente los dientes de ajo. Si usted tiene un exprimidor de ajo, es el momento perfecto para que lo utilice. Los exprimidores de ajo son como los exprimidores de limón, pero tienen hoyitos que los hacen que el ajo salga como en un puré. Como aquel que me dio marta y enojos y que lo terminé destrozando. Ajo. No voy a poner mucha sal porque tengo parmesano. Harina y vamos a un corte. Mire, está viendo en pantalla la mezcla de calabaza rallada, parmesano, sal. Por aquí, a ver, aquí anda el huevo, allá anda el huevo perdido. Vamos a poner pimienta, bastante pimienta. Usted aquí puede agregar orégano, perejil. Vamos a mezclar, sí. Y voy a agregar la harina necesaria para que esto no quede tan, 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 tan húmedo. Que quede como si se tratara de una harina para hot cakes, más o menos. Así de líquida, sí. Muy bien. Ya que eso está listo, en una sartén con aceite de oliva, este es un kitchen fair. Y quiero recomendarle que le marque a Claudia Aguilar. Ya viene el Día de las Madres, estamos a 26, y usted puede tener en casa un producto que es líder en el mercado. Que le permite orinar sobre la estufa. Este sartén que está viendo abajo sin tapa es el chocoflanero. Es con el que hace ese pastel mágico que lleva el preparado de chocolate, de harina de chocolate. Y también lleva el huevo batido con leche, leche condensada, etcétera, vainilla. Es un producto que no puede faltar en su casa. Un kitchen fair le va a durar para toda la vida con el cuidado necesario. Y yo le recomiendo que ese juego básico sea el primero que adquiera. Es el que le va a ayudar a salir del apuro de esas preparaciones rápidas que hacemos. Claudia Aguilar, 6623173110. Márquele, por favor. Vamos a hacer... Las frituras. Así va. Vamos a esperar... Hijo de cómo huele esto. Podríamos hacerlas en mantequilla también, por supuesto. Vamos a esperar a que se doren. Sí. Ahí está. Y luego las vamos a voltear. Huelen delicioso. El parmesano le da un sabor muy, 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 muy sabroso. Hoy es el día que muchos de los que estamos en cocina o que nos gusta comer, que nos gusta oler, que nos gusta olfatear los aromas, degustar platillos de diferentes chefs. Llegó el día del cuarto festival del Chef Sonora y usted no se lo puede perder. Me han estado preguntando, hoy es que no he ido a comprar los boletos, ¿dónde los voy a comprar? Ahí mismo, en la entrada, usted puede comprar los boletos. Y ayer también me preguntaban, oye, ¿qué es lo que no me puedo perder en el festival del Chef? Número uno, la comida. Número dos, no se pueden perder el túnel del vino. Además de los 300 pesos, con 150 pesos extras, usted va a poder tener barra libre, vamos a decirle. Y va a poder degustar 40 diferentes botellas, 40 diferentes etiquetas de vino, que es una maravilla. En ninguna parte va a poder tomar vino barra libre por 150 pesos. Y luego, otra cosa que no se puede perder, son los talleres y cursos. Al terminar el Festival del Chef, bueno, al terminar en Expoforum, afuera Expoforum, va a estar la Sociedad Mexicana de Parrilleros con un after. Me preguntaban que si cuándo cuesta la comida. La comida va incluida en la, con el boleto. Es decir, ustedes ingresan con ese boleto de 300 pesos y pueden comer lo que gusten. Y repetir y repetir. Este evento empezó con degustaciones, sin embargo ahora las degustaciones ya se han transformado en porciones casi, casi en platillos, así es. Miren nada más. Y el parmesano huele delicioso. Voy a hacer ahora una salsa que haga más, me dice. Voy a hacer una salsa en la licuadora que lleva aguacate, miren. Ya aprendió el chiquilín a comprar aguacate. Está, está casi, 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 casi en su punto. Este aguate está como para hacerlo ensalada. No se, lo puede dejar en cubitos y no se va a deshacer. Vamos a quitar la cáscara. Y en la licuadora, además de aguacate, va a llevar jugo de limón. A llevar, aquí está una cuchara más fácil con la cuchara. Va a llevar jugo de limón, va a llevar yogur griego. El yogur griego, busque uno que no tenga tanta azúcar. Busque uno también que sea espeso, porque ese es el que ocupamos. Mire, ya viene el Día del Niño y Sonat, pensando en todos los pequeños que a lo mejor tienen alguna dificultad para escuchar. Tiene excelentes promociones. Haga su cita, no se va a arrepentir. Sonat es el centro auditivo especializado que tiene dos ubicaciones. En el centro y en la San Benito. Está atendido por especialistas y tienen 50% de descuento en auxiliares auditivos. Visítelos, haga su cita. Ellos son los únicos que le pueden ayudar con esa experiencia que los identifica. Sonat, centros auditivos especializados, 50% de descuento en moldes para niño. Por este día del niño que ya está a cuatro días de llegar. Voy a subir la temperatura. Estos van a quedar como unos hot cakes, miren. Como unos blinis. Los blinis son los hot cakes, estos rusos. Estaba con el aderezo. Voy a agregar cilantro. Voy a poner sal. Ajo. Y voy a hacer, van a decir, es un guacamole. No, no es un guacamole. Vas a ver aguacate, obviamente, porque es el ingrediente principal. Voy a agregar medio diente de ajo nada más, está muy grande. Y voy a ponerle yogur. Vamos a un corte y al regresar, vamos a montar el platillo. Estamos de regreso. Ya tengo aquí unas, las frituras de calabaza. Voy a hacer otras más y les voy a comentar y les voy a repetir cómo se hizo esta receta. Aquí, están deliciosas. Ustedes están que se enfríen ya y que esté listo el aderezo para probarlas. Se me hace igual a aguacate, son de los platillos que en lo personal me gustan mucho. Miren, en esta mezcla lo que hicimos fue agregar calabaza rallada. Pusimos huevos, parmesano, sal, pimienta y la harina necesaria para que la mezcla quedara como la de los hot cakes, parecidas. Voy a poner una porción en un sartén ligeramente engrasado. Recuerde no agregar mucha sal, porque el parmesano tiene mucha sal y además el parmesano va a ayudar a que esto se dore. Vamos a recordar los ingredientes, ya tenemos la receta lista para presentársela en pantalla. Ocupamos tres calabazas ralladas, una cucharada de sal, media taza de harina, media taza de queso parmesano rallado, un diente de ajo, dos huevos batidos, batidos me refiero a ligeramente batidos, nada más que se rompe la estructura de la yema y de la clara. Aceite de oliva, y para el aderezo ocupamos medio aguacate, un cuarto de taza de yogur griego, media taza de agua, una taza de cilantro, un diente de ajo, media cucharada de sal y jugo de un limón. Esos son los ingredientes, los dije con calma porque me regañaron el día de la manifestación de la expo que decía los ingredientes muy rápido y no alcanzaban a apuntarlos. En el fondo musical tenemos un video de una canción que escuché hace cinco días más o menos. Hace mucho que no escuchaba una canción de ese género con una letra que tuviera mensaje y contenido. Valeria y Zaid son dos niños. Si tenemos el video podemos poner unas poquitas imágenes para que los vean. ¿No? ¿No tenemos? Bueno, se los voy a poner en internet. Es más, en la fanpage de Telemax ahí va a aparecer el video. Valeria y Zaid son dos niños que cantan una canción que va dedicada a los papás principalmente para que hagan conciencia sobre muchas cosas que están, o sí, están porque no soy papá, haciendo mal respecto a su educación. Ahora, regresamos a la parte del aderezo. Aguacate, cilantro, yogur griego, jugo de limón, ¿sí? Le voy a quitar las semillas. Voy a poner bastante jugo de limón para que quede acidito. Aparte el yogur griego le va a dar también esa acidez. Y vamos a licuar. Quiero que quede lo más espeso posible. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Le voy a ayudar con un poco de aceite en caso de que no quiera. Así estaba hoy en la mañana y que me nutribule. Quiero que quede lo más espeso posible. ¿Sí? Para poder marcar el plato. Ahí va. Y después de que marque el plato, servir sobre eso las... ¿Estamos viendo la canción, no? Sí, sí está la canción de fondo. Aparte son unos niños muy agradables. De hecho, la canción cuando la escuché por primera vez, estaban apenas en... Por WhatsApp la habían grabado. En un video con celular. Y ahorita ya tienen el video... Bueno, ya casi queda esto, ya casi queda. ¿Está bien así? Pero tiene pedazos de aguacate todavía. A ver. Está. Vamos a probar a ver qué tal sabe esto. Antes de montar. ¿Cómo? Está muy, muy sabroso. Vean. Ahí se ven las... Se ven las tiritas de calabaza. Fíjense que la fiesta... Va a estar en Galerías Mall. Porque trae para ti la obra... Había una vez un circo. Un show dinámico que combina cuentacuentos, artes circenses, malabares, payasadas y magia. Un evento gratuito para toda la familia. Domingo 30 de abril. 4 de la tarde. Frente al área de comida. Además, ven y disfruta de las nuevas opciones de moda, restaurantes, entretenimiento y de Galerías Mall. Tiene para ti. Y recuerda que el estacionamiento es gratuito y con vigilancia libre de propinas. Además, es el único lugar que tiene cine VIP. Donde la comida está muy sabrosa, por cierto. Voy a hacer algo que no pasa de moda. Óptica del sol. Es también una opción excelente para regalarle a mamá unos lentes de sol. Porque no solamente venden lentes adaptados. Yo les recomiendo que haga su cita en la sucursal Colosio Centro. Los teléfonos aparecen en pantalla. Óptica del sol. Es garantía de servicio. Y además, tiene unos armazones muy, 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 muy bonitos. Ya nos tenemos que ir. Parmesano. Este es el lado del platillo en México. Nos vemos el día de mañana. No se pierde el Festival del Chef. Hoy a partir de las 4 de la tarde en Expo Forum. Se termina hasta las 12 de la noche.